La salida de Agustín Casanova, 24, fue una de las más polémicas que tuvo bailando 2017. El ex-líder de Marama se refirió por primera vez a los motivos de su salida del certamen de baile y le dedicó duras palabras contra Ángel de Brito, 41. Exploté porque me había separado ese mismo día. Pedí por favor si por esa noche podía pasar desapercibido. Fue peor. Sé que Marcelo me quiso cuidar porque no me preguntó nada pero por otros lados empezaron a buscar algo. Ángel, por ejemplo, empezó a hacer preguntas y yo ya vi para dónde iba. Arrancó, diciendo en una nota para el diario El País de Uruguay. Si ese día no me hubiese separado, me hubiera reído como siempre, pero me sentía tan mal que respondí. Me afectó haber pedido especialmente que no me preguntaran nada y que pasara todo lo contrario. Yo ya estaba vencido emocional y mentalmente. No me quería enojar ni desubicar, pero quise decir lo que pensaba. Y sigo pensando lo mismo de Ángel de Brito. Está todo bien, pero es la imagen que yo tengo de él. Si me lo pregunta se lo vuelvo a decir, lanzó Agustín, picantísimo y el contraataque del conductor de Los Ángeles de la mañana no tardó en llegar. ¿Por qué no le dijo en la cara a Tinegi que lo habían estafado? Un ingrato con todo el mundo. Y ultra falso, lanzó de Brito desde su cuenta de Twitter al ver las declaraciones que hizo el flamante actor de Simona. También el uruguayo dio detalles de cómo fue el día que decidió dar el portazo. La salida fue muy difícil. Yo estaba llorando y los noteros seguían con la cámara prendida poniéndome el micrófono en la cara. Entiendo que es el trabajo de parte del periodismo pero yo siento que si estuviese en su lugar, no le seguiría pegando a alguien que veo que está en el piso. Yo los miraba como diciendo apóstrofe signo de interrogación abierta ¿qué esperan de mí? Apóstrofe signo de interrogación abierta ¿qué quieren lograr al seguirme filmando mientras lloró? Luis Piñeiro veía que yo estaba destruido y me filmaba y me preguntaba apóstrofe signo de interrogación abierta ¿por qué estás así? Apóstrofe signo de interrogación abierta ¿te separaste? Yo no lo podía creer porque habíamos tenido muy buena relación por mucho tiempo. Eso nunca se lo voy a perdonar, aseguró. Me fui porque cuando salí llorando del estudio a nadie le importó lo que me pasaba. Nadie vino a preguntarme cómo estaba o a decirme salí por acá. Esperaba que la producción por lo menos me cuidara. Yo sé que ellos dominan mucho ahí. La razón por la que me fui es esa, finalizó Agustín Casanova. Picantísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!